Bueno, Vicegobernador Rolando Figueroa, nuevamente en Villa de la Angostura, pero de alguna manera esto ha comenzado como una gira de trabajo por la zona sur, porque estuvo en Chocón, estuvo en Picún-Leufú y ahora le tocó a Villa de la Angostura. Esto se trata de una serie de visitas sorpresas, le digo yo, en realidad llegamos sin avisar a distintos lugares, esto es el objetivo para que no estén preparados para recibirnos, por supuesto, para que las situaciones estén tal cual como son en forma cotidiana. Así que tuvimos la oportunidad de pasar por el Chocón, de pasar por Picún-Leufú, de pasar por Piedra del Águila y vinimos acá a Villa de la Angostura a festejar algo que es fundamental para nosotros, a homenajear y a decir gracias a los bomberos voluntarios de Villa de la Angostura que son un emblema, son un emblema dentro de la provincia. En un día del bombero voluntario que se festeja, por supuesto ustedes saben lo que sucedió en La Boca, pero yo creo que sin lugar a dudas con los años lo que se va a recordar es el trabajo de los bomberos a partir de ese 4 de junio del 2011 y el trabajo de toda una comunidad que se contagió de ese espíritu que tienen los bomberos de entrega, de sacrificio, del amor por el otro, que sin lugar a dudas sacó adelante la Villa. Su presencia se da en el marco de esta celebración y llega con un anuncio que es largamente esperado, yo creo que por los bomberos voluntarios pero también por mucha o gran parte de la comunidad, ¿no? Es un reconocimiento a años de entrega, es un reconocimiento de la sociedad neuquina hacia quienes piensan en el otro, hacia quienes nos cuidan, hacia quienes arriesgan su vida por el prójimo. Así que creo que este mes vamos a estar sancionando esta ley que establece la posibilidad de tener obra social a los bomberos que no la tienen, mayores de 18 años, y también la posibilidad de generar un retiro pago a quienes cumplan determinados años de antigüedad, como asimismo la posibilidad de un aporte de 15 millones de pesos actualizable por el índice de precios al consumidor, año a año a la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Neuquén, ya reconocida en esta ley como una entidad de segundo grado, fortaleciendo por supuesto en todo este quehacer a las entidades de primer grado que son las asociaciones de bomberos voluntarios de toda la provincia. Bien, ¿y esto se financiaría de qué modo? Con rentas generales, con los fondos que reúne, que recauda y que vienen a la provincia de Neuquén porque creemos que trabajar y reconocer al bombero voluntario es invertir por supuesto también en un reconocimiento hacia un sector de trabajadores voluntarios en Neuquénos que, como dije antes, piensan siempre en el otro. Esto toma estado parlamentario un pocos días más, dice usted, y es optimista en que rápidamente pueda ser aprobado. Sí, yo creo que a lo sumo en las próximas tres sesiones que vienen a distribuirse en un plazo de 15 días, ya vamos a tener la nueva ley de bomberos voluntarios de la provincia de Neuquén. Bueno, ha tenido palabras muy sensibles, sobre todo recordando una fecha que viene muy pronto, que es el próximo 4 de junio, con aquella erupción del volcán Cauye-Puyehue. ¿Cómo lo describe? Lo describo como una lección de lucha de la sociedad angosturense hacia todos los neuquinos. Creo que ese espíritu de lucha, el espíritu solidario, el trabajo destinado hacia proteger el vecino y a proteger una comunidad, sin lugar a dudas lo que tenemos que aprender varios de nosotros para enaltecer esta provincia que tiene muchísimo más para dar. Muchísimas gracias por estar presente, felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por estar en este evento y un cariño muy grande para toda la gente de la Villa.